Personal de la Fundación Márgenes y Vínculos ha contactado con entidades y asociaciones de Algeciras que trabajan con colectivos desfavorecidos para difundir entre las personas que más lo necesiten su proyecto Mujeres Activas, una iniciativa que la Fundación está promoviendo por toda la ciudad entre las mujeres que buscan mejorar sus capacidades para encontrar trabajo, pero especialmente en las barriadas de Pescadores, El Saladillo, La Piñera, Cortijo Vides y Los Toreros. En concreto, se organizan talleres para formar y orientar a las usuarias en su búsqueda de empleo. Estimulan a la alumna para que evalúe y trabaje sus fortalezas y debilidades personales para llegar a su meta laboral. Las mujeres interesadas en informarse sobre el proyecto o inscribirse pueden contactar con la Fundación en la sede de la Asociación de Vecinos de Los Toreros o en el teléfono 956-237717. Gracias por ver el video.